Bueno, yo creo que no estamos nerviosas, pero tampoco hay una relajación, sino que lo intentamos llevar de la mejor manera posible y pasar el tiempo haciendo todo el rato cosas, pero bueno, así llevamos todas las semanas, pero siempre tenemos una parte de la cabeza pensando en el partido de mañana, claro. Sí, bueno, es inevitable que salga ese tema y nada, estamos hablando todos de que, aunque Portugal, que siempre ha parecido un equipo así pequeño y que quizá no es Inglaterra o Suecia o algo de eso, pero que aún así se han llegado ahí es por algo y que además es una semifinal, que va a ser un partido duro y que no nos esperemos una pachanga. Yo creo que es un equipo que es muy peleón y tenían alguna jugadora así de calidad, pero en general todo el equipo es peleón, duro, pero no es quizá como Inglaterra o Suecia de ese fútbol, sino que es otro fútbol diferente, pero que no sé, tampoco hay que verlas contra nosotros, no podemos decidir cómo han sido así contra otro equipo. Yo creo que ningún futbolista se cansa nunca de ganar, pero aún así también los míster y el cuerpo técnico siempre te piden lo máximo en cualquier partido, incluso en los partidos así como Suecia o Escocia, que quizá no nos jugábamos nada porque ya habíamos pasado, pero él te sigue pidiendo la misma intensidad y ir a ganar, nunca te dicen te vale el empate o cualquier otra cosa.